¡Papá! ¡El silvito de Sagari! ¡Puedo ver el cabucho! ¡Papá! ¡Papá! ¡Sí! ¡Volvió Silvina! ¡Todos felices! ¡Sí! ¿Estás en el aire? ¡No hay nadie! ¡Papá! ¡Estás bien! 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 La vuelta de Silvina me pone contento, me sorprende, dudaba que vuelva. No, yo me fui de acá al hospital y del hospital acá, o sea, sin escala. ¡Estás tremendo! No pase por casa nada. ¡Ah, nunca fui a mi casa! Bueno, estuve cinco días en cama y ahora, bueno, hoy llego acá y de a poquito, como moviendo el cuerpo, volviendo a la normalidad de mi día a día, voy a volver con otros cuidados que por ahí las dos primeras semanas con la emoción los pasé de largo, que tienen que ver con más hidratación, comer sin sal, con eso, con alinearme más con las comidas, con regenerar el cuerpo después de cada ejercicio, no tomar sol, varias cositas, pero bueno. Estoy con mucha energía, con ganas de disfrutar cada minuto. Me cambiaron la medicación, me van a ver hinchadita de cara unos días por eso. ¿Y qué más? Lo malo que te decía, que vengas o que tú me postas. ¡Qué bueno que volviste, Sil! Y aparte quiero que sepas que hubo juegos. Sí. Y muchos dijeron, ojo, para que no estara, que estás, hay que barcar, para que muchos dijeron, ojo, que una de las preguntas era, ¿a quién le dabas? Y muchos dijeron, a vos. Quiero saber, es ahí. Hay gente que te está curando. Ah, ok. Poco de piramilla. Se re preocupó. ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué todo va bien? Bien, la todo va bien. Qué bueno. Bueno, Pato dijo que le daba la ardilla. No, 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 eso fue una malzada. Ah, bueno, pasó de todo, pará. Hay que reconocer que volviste mucho más linda. Tiene lo que yo digo que es belleza reversible. Cuando uno se ve bien por fuera, porque algo por dentro te hace sentir mejor. Chicos, hoy tenemos un desafío. Ese desafío es que con la mercadería que tenemos, sacar el desayuno de los huentes. Como pasa en cualquier hotel, a veces los proveedores no llegan en el horario, a veces nos quedamos media corta de mercadería. O piden cheques prebutados, capaz. El proveedor puede ser también, pero bueno, el proveedor no llegó el día de hoy. Y con lo que tenemos, tenemos que salir sí o sí con el desayuno. Bueno, para huevos revueltos hay. Para huevos revueltos hay un huevo revuelto por persona. O sea, si piden, los seis huéspedes piden un huevo revuelto a cada uno y ustedes uno lo hacen mal, el huésped se va a quedar sin comer. Yo estoy preocupado, ¿y si piden segunda vuelta? Tenemos la suite también, chicos, hoy. Y la suite tiene un desayuno con algo distinto. Hoy yo pensé hacer un croc madame. ¿Qué es el croc madame? ¿Quiere realizarlo? ¿Le gustaría el croc madame? Sí, obvio. Yo lo veo. Ya perfecto. Seguro. ¿Quiere el croc madame? Vamos a hacer croc madame. ¿Trabajando? ¿Dónde se siente? Hoy quiero que ustedes estén. ¿Puedo salir a la mesa? Bueno. Es un tostado que en el medio lo tenés que agujerear y ponerle un huevo. Todo eso en la sartén y darlo vuelta. Hace mucho que no nos vemos. ¿Querés hacer los huevos vos? ¿Lo ha vuelto? Sí. Que tanto que rompes los huevos con los huevos. Bueno, es un desprezado. Les propongo un huevo por cabeza. No, ¿por qué? Usted déjete más los huevos. Eso sí, Walter nos sirve. Perfecto. Porque ayer hiciste, alcanzó. La gerente suplente, la señora Matilda, es implacable. Yo ya estoy pidiendo que vuelva a Gabriel. Yo voy a hacer los huevos. Sí, sí, te... Es un toñado. Es verdad. Esta. La voy a arreglar un poquito. Eso. No, diga. ¿Dormiste igual? Me duermo el huevo. Ay, suerte. Y picas carneras. Y es noche de París. Es necesario. Y la herida, y la herida. Y la herida, y la herida. ¡Basta, señora Matilda! ¡Expertaste! El tornilón. Feliz la manera, sí, el que tiene que volver. Hermosa. Para vos ganaste y elegiste el chanchi. Ok. El chanchi, Ima, compartiendo en la habitación. De gran noche, gran ayer, ¿no? ¿Concae? Uy, fue todo esto buenísimo. Uy, 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 uy. Me lo perdí. Y me quiero matar. ¿Ves? Aparte de escuchar música, fue como... Sí. ¿Y qué tema? Ah, bueno. Ah, bueno. Estaba preguntando por vos. ¿Qué noticias? ¿Qué noticias? ¿Qué noticias? ¿Qué noticias? No, para ahí. Tengo para contarte. Ay, qué... Tremenda. Los veo más livianitos de todo. La ropa, de mente, como que se están animando más. Uno de los que dijo que te daba, como Buscari, fue este. Dijo que te daba. Pero ya lo sé. Hasta el fin de mundo. Pará, Cochino, que estamos acá en la cama. Hasta los sincambios. Cochino. Acá están pasando cosas. ¿Volviste? Volví. Volví recargada. Te confío. ¿Voy a empezar o no? Sí, vamos. Pero ¿quiénes están? ¿Qué tía? Quiero una sorpresa. No. Una sorpresa. No. ¿Qué? ¿Por qué? No. 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 No.